Baile, alante el party de los malgeques Hicimos la letra con el marcianeque Y el crío, el reo jota contando billetes Un chipete en la calle andamos fuerte Toma chupete, importante que apreten Que voy a cocinarme un pulete Cuatro ponete, está soto con billete Mientras me fumo un cuete Toma chupete, importante que apreten Ya le voy a bailar el chipete Cuatro ponete, cabezo con billete Tengo a mi copa con billete